¡Ah! ¡Ya! ¡Qué brujo! ¡Ya brujo brujo! ¡Mi flaco! ¡Soy el hombre araña cabrón! ¡Puta! ¡Moooooo! ¡Dale! ¡Soy el hombre araña! ¡Ya tenemos que darme espacio! ¡Ya! ¡Pum! ¡El Juan va a uno! ¡Encontramos a cero y yo a cero! ¡Puta! ¡Ya! ¡Quierna de tu voz! ¡Quierna de tu voz! ¡Jajaja! ¡Ya! 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 No se aloquen ¡Eso es un caño solo! ¿A dónde es el caño eso? Ordenan el sillón por chiquillo Ya ordenan el sillón por chiquillo Ya ordenan el sillón por chiquillo ¡Oh! ¡Ayito! 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 Porque eso ni siquiera me tocó las piernas ¡Abre igual! ¡No, no! ¡Eso es culado, weón! No le atirí para todos lados, pues Juana ¡Listo, listo! ¡Toli, toli! 3-0 va ganando el jugo en ese feo que está ahí ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! Y el Gonzalo va a dos. Y yo, no he hecho ni uno, ya, 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 ya. Y yo, no he hecho ni uno, ya, 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 ya. Y yo, no he hecho ni uno, ya, 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 ya. Y yo, no he hecho ni uno, ya, 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 ya. Y yo, no he hecho ni uno, ya, 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 ya. Y yo, no he hecho ni uno, ya, 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 ya. ¡Ya! ¡Garrón! ¡Garrón! ¡Ay! ¡Mirota! ¡Uy! ¡Y esto! ¿Vos a darle con el cuarto listo a vos? Pero yo se lo había hecho primero ¡Mirota! 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 ¡No… no quiero verlos! ¡No quiero verlos! ¡Mira depender! ¡Ja ja ja! Oye, para militar vale, ¿no? No, si es eso, pura militar, pura paladita militar Bueno, ¿usted no hace lo bueno que lo hace? No, casi nunca van a hacer el cuerpo Digo, el... ¡El huchito! ¿Eso como el tres, oye, te estoy ocurriendo? ¿Y uno, vos? ¿Dos, yo? ¡Oh, manchete madre! ¿Tenías todo para el tres, ojalá? Está bueno Podríamos venir todas las veces que me quedé solo Podríamos venir por la cielo A grabar, ¿no? ¿Tienes en cuenta? ¿Tienes en cuenta? Cuatro, cinco y dos ¡No, no! ¡Eso no se va! ¡Venís dos, vos! ¡No, no se va! ¡Cuatro! Porque el ahorita que me hizo a mí Ya de los primeros yo Sí ¿Cuánto va, Gonzalo? Cuatro ¿Y dos? Dos ¿Allí se va a tenerowym controlador,jalá! ¡Norzame muy calzados, Запusy! ¡Norzame